Era vicepresidente de la Junta de Castilla y León y, tras verse sorprendido por la convocatoria electoral, quedará condenado a la irrelevancia tras las elecciones de ayer en las que perdió más de 150.000 votos, si 11 de los 12 procuradores ostentaba desde 2019 en las Cortes Regionales. No obstante, Francisco Igea logrará su supervivencia política al asegurarse su estaño por Valladolid en medio del derrumbe de un Ciudadanos agonizante. Una agonía que empezó Albert Rivera en noviembre del 2019 con una pérdida de 47 diputados en el Congreso de los Diputados y que no pudo revertir Inés Arrimadas, en sustitución del catalán, tras perder el año pasado 30 escaños en Cataluña, y pasar de primera fuerza a séptima en el Parlamento, y otros 26 diputados en la Asamblea de Madrid, donde pasó de ostentar la vicepresidencia de la comunidad a desaparecer. Lee también Igea, un verso libre en el Partido Naranja y Médico de Profesión, tenía una operación muy complicada con un enfermo en la UCI y allí seguirá, tras unas elecciones que ayer mismo tiltó de innecesarias y estúpidas. El candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, atiende a los medios tras ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2022. Nacho Gallego F., el jefe de filas de Ciudadanos en la región lamentó anoche que la convocatoria electoral haya permitido que la ultraderecha aspire por primera vez en la historia de la España democrática a formar parte de un gobierno de comunidad autónoma, y quiso dejar claro que ni la comunidad ni el país tenían ayer nada que celebrar. Así mismo, en un mensaje dirigido a Alfonso Fernández Mañueco y a Pablo Casado, Igea señaló que estos comicios se convocaron para que el PP gobernara en solitario, y para echar a Ciudadanos de la política regional. Ninguna de las dos cosas ha sucedido, sentenció. Lee también pero el principal mensaje de Igea en la noche de ayer fue para los dos grandes partidos, para el PP y para el PSOE. Es el día para sentarse a hablar en grande en ese país, dijo el procurador Naranja que se quedará sin grupo parlamentario en las cortes de Castilla y León. Nosotros ayudaremos, prometió Igea, quien instó a populares y socialistas a llegar a acuerdos en materias como la lucha contra la despoblación o la reforma sanitaria porque, a su juicio, ese país no puede continuar deslizándose por la pendiente de la polarización, el frentismo y la trinchera. El PP tiene la oportunidad de cumplir lo que ha prometido en campaña, recordó el candidato Naranja en alusión al compromiso de Mañueco de no gobernar con Vox. ¿Qué dará para la anécdota el papel que hay podido jugar en la última semana de campaña la sonada salida de Rivera del bufete de abogados Martínez Echevarría? Era precisamente para un candidato que se ha caracterizado por echar continuos pulsos a la dirección, el primero, en el 2019, al presentarse y ganar en las primarias de CS en la región castellano-lionesa contra la candidata oficialista Silvia Clemente y el segundo, en el 2020, al intentar imponerse, sin lograrlo, a arrimadas en las primarias generales del partido. ¡Suscríbete al canal!